Para las mujeres, ya no es un secreto que sus novios les han sido infieles. Solamente Pili ha elegido seguir creyendo en Guillermo. Hoy deberán escoger su quinta cita y están decididas a no actuar por despecho. Bellezas, ¿cómo están? Un placer siempre tenerlas por acá. Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo han estado? Bien. Señores. ¿Cómo se ha quedado? ¿Cómo les va, chicas? ¿Tienen una decisión? Vamos a consultarlo un segundo. Bueno, después de la parte un poco aburridora, quiero contarles que están a una cita de su cita final. Y hoy también es una cita especial, porque a la persona que elijan van a poder salir a cenar a un restaurante con una comida muy rica. Así que, señoritas, Silvana, Vanessa. Willy. Tenía pensado elegir a Carlos para mi cita y en ese momento que estaba por elegir, le dije, bueno, le voy a dar una chance a Willy. Sí, yo creo que por ahí Vanessa quizá quiso sacarme celos y lo logró un poco, en cierta medida. Me gusta hacerlo, no sé. Chicas, que disfruten su comida y quiero recordarles que su próxima cita es en un paraje paradisíaco afuera de la isla. Nos vemos. ¿Mi ropa? Estoy emocionadísima porque vamos a ir a bailar. Lo elegí porque quería salir con él, aunque sea una vez, conocerla un poco más. Y también para que Carlos tampoco estuviera tan seguro, o sea, para darle un poco también de celos, también un poquito. Cuando dije tu nombre, Carlos, una cara. Hay cosas de Carlos que me están como, me siento un poco presionada. Porque hablo con William o hablo con quien sea y se pone celoso y se pone mal. Uno ve que mira así a uno, así con una cara, como... Que le molesta. No sé, tú sabes, compadre, estamos entre hombres y todo el mundo aquí se conoce. Somos amigos y más tenga su mente, somos hombres. Es que eso es lo que él no puede creer, ¿entendés? Eso es lo que él me dice. Yo no soy así, yo no sé por qué me nace hacer eso. Yo no soy celoso, no soy una persona celosa. Y con vos veo que hablas con alguien y se enferma. Giovanni nunca en su vida me va a decir estoy celoso, nunca. Entonces que venga una persona y que me diga, Vani, estoy furioso porque tú hablaste con tal chico. Me gusta, me gusta porque es algo que él nunca me dio. Porque te conté que, bueno, que Giovanni no me mandó ningún mensaje. No, me lo contaste. Eso me molesta tanto, tanto. Aparte yo fue algo que le hablé, porque yo sabía que habían esos mensajes. Le dije, Giovanni, cuando haya la chance de mandarme algo, no te quédes callado como siempre, porque yo, no, si yo no voy a dejar pasar eso, qué sé yo. Entonces ahí me agarró Listeria, me saqué el collar y lo agarró Carlos. Lo arregló y se lo puso. Nos divertimos un montón. Es como que estamos como más desinhibidos, estamos todos más relajados. Pero creo que la aurina pasamos por con Carlos. Bueno, cuando volví de mi cita, me encontré en mi habitación todas rosas rojas en mi cama, inciensos por toda la habitación, unas velas rojas y una notita de Carlos. Y te juro que me mató. No. No. No.